Bueno, esta protesta viene del día martes, cuando nos presentamos en nuestro puesto de trabajo y no se nos permite marcar la tarjeta de presentismo, aduciendo de una cesantía de nuestro trabajo, sin ningún tipo de apercibimiento anterior, ni llamado de atención, ni falta, sin ningún motivo alguno. Ellos aducen a que, debido a la nueva administración que hay, la nueva directiva, viene con su gente, entonces ellos necesitan nuestros puestos para que ingrese su gente. ¿Usted estaba en planta permanente o por contrato? Nosotros estamos hace cuatro años, desde el 15 de noviembre del 2007, como personal transitorio, y bueno, realizando todo tipo de trabajos a nivel provincial, no únicamente a nivel capitalino, sino a nivel provincial. ¿Cuántas son las personas afectadas? 23, 23 por el momento de una supuesta lista de 50. Hablamos de suposiciones porque son rumores que vienen directamente de la dirección. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar de ahora en adelante? Y por el momento, bueno, nosotros el día martes, para la totalidad de los empleados, se ha llegado a un supuesto arreglo donde nos decían de que era una suposición, que no era algo concreto, nuestras bajas, y que continuamos prestando servicio en nuestras tareas habituales. Al presentarnos hoy día, luego del feriado, nos encontramos con la entidad cerrada y una valla policial a partir de las 7 de la mañana. ¿Quién es el directivo que se encuentra a cargo de este organismo? No le conocemos el rostro todavía, pero sabemos que es el arquitecto Juan Luis Pérez, quien está dando la cara por el momento es el subadministrador, el señor Jorge Alurralde, quien aduce que la lista de personas que tendrían que quedar afuera la dejó el actual legislador Rolando Alfaro. Dentro de este organismo hay muchas irregularidades. Hay irregularidades desde el punto de vista laboral, tales como el hecho de que en cuatro años nos hayan dado únicamente tres mudas de ropa, sin ningún tipo de elemento de seguridad. Las personas que están trabajando en altura están trabajando con andamios que no se pueden armar más de dos cuerpos y están armando hasta siete, ocho cuerpos de andamios. Se están trabajando en domicilios particulares y se trabajó en la casa del concejal Luis Marcuzzi. ¿En la casa acá en San Miguel? Acá en San Miguel de Tucumán, allá en la calle Jujuy al 4000. Y se hizo todo tipo de remodelaciones, se hizo obra de construcción principalmente y pintura, parte de herrería también, así como en la casa del legislador Alfaro, en el country La Tuquita, en Raco, que se hizo una mansión de ocho millones de pesos desde los cimientos, todo el personal de aquí, de la repartición, personal, maquinaria y vehículos también. ¿Eso le pagaron algo como extra o no? No, no, es más, lo hacíamos en el horario de trabajo, o sea, salíamos ya con destino a la casa de estos funcionarios, como el señor Belli Espeche, como el señor Salado Tapia, Gómez Sala, Marcos Marcuzzi. Siempre que la directiva haya venido desde la administración, ha sido en su totalidad del personal que ha estado disponible, desde jefe personal, arquitectos, ingenieros y, por supuesto, obviamente los peones. Estamos habituados a eso, a trabajar con presiones, a trabajar, inclusive hemos trabajado todo este tiempo con amenazas, amenazas de que si no trabajábamos políticamente para el señor Alfaro, se cerraba la institución. Un momento en el que en una reunión estaba la señora Sara Novi Correa, esposa del legislador Alfaro, Miriam Alfaro, legisladora en aquel entonces, Luis Marcuzzi, concejal, que nos decían que si ellos no lograban los votos para que ingresen dos legisladores y dos concejales por capital, que nos quedamos todos sin trabajo. Hoy, lamentablemente, somos 23 de una lista supuesta de 50, pero el total de los empleados está cansado de ser esclavo, esclavo y de vivir con ese daño psicológico, de saber que en cualquier momento nuestras familias pueden quedar sin el sustento diario. Gracias. Gracias.